Como parte de la labor que realiza la Misión de Observación de la Unión Europea en Perú, con motivo de las elecciones congresales extraordinarias 2020, los observadores internacionales asistieron al primer debate de agenda parlamentaria 2020, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral, Manuel Sánchez de Nogués, encabezó el grupo que también asistirá a los debates congresales en el interior del país. Como saben, estamos aquí ya desde hace dos semanas prácticamente, y estamos observando todo el proceso electoral, de hecho, por eso estamos aquí en este debate, observando este debate, el primero de los tres que va a ver. Como se conoce, la misión se centra en diversos aspectos del proceso electoral, es decir, supervisan que se cumplan con las normativas durante la campaña, la labor de las instituciones del sistema electoral, la jornada de votación, el cómputo de resultados y eventuales apelaciones. Hemos tenido reuniones, no a nivel técnico, con personal especializado del jurado, de OMPE, de RENIEC, y también con los jurados especiales en las distintas regiones y provincias del país.